Creo que muchísimos españoles hoy estamos viendo con tristeza cómo se confirman las sospechas. Se confirma la sospecha de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuartito de hora más en Moncloa. Incluso intentar dar privilegios y beneficiar a los que han roto familias en Cataluña, a los que han hecho huir empresas, a los que han humillado a todos los españoles. Incluso para seguir un cuartito más de hora en Moncloa, el señor Sánchez está dispuesto a intentar beneficiar a los que no tuvieron ningún respeto por la democracia de este país. Es increíble ver y comprobar cómo hace solo unos meses el señor Sánchez decía alto y claro que sí que había habido rebelión y ahora le ves diciendo que no, que rebelión no ha habido. Y los hechos demuestran que incluso la abogacía del Estado ha tenido que hacer caso a lo que decía su ministro y el señor Sánchez para intentar rebajar la pena. Yo le digo que no hay llamada posible para salvar a aquellos que han roto familias y han roto grupos de amigos y han roto la convivencia y la democracia en Cataluña. Y desde luego lo que no vamos a permitir es que además de intentarles beneficiar ya en el procedimiento judicial no se vaya a producir lo que todos nos tememos, que es que les vayan a indultar. Y para que no se les pueda indultar, hoy mismo hemos registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se prohíban los indultos a aquellos que dieron un golpe contra la democracia en Cataluña el año pasado. Y vamos a ver qué vota el señor Sánchez. Porque con esta propuesta nuestra el señor Sánchez ya no va a poder seguir escondiéndose, ya no va a poder seguir sin responder al señor Albert Rivera. Va a tener que votar él y sus diputados si quiere o no quiere decir decir que la democracia española no va a indultar a aquellos que la atacaron, a aquellos que quisieron ponerla en jaque, a aquellos que insultaron a millones de españoles y que humillaron a millones de catalanes no independentistas.